El exprimidor, primera edición. No, pero esto, a diferencia del impuesto a las ganancias, acá hay muchos beneficios para los vecinos. Mirá, te cuento rápidamente, ayer se sancionó la nueva ley de estacionamiento medido para la ciudad de Buenos Aires, y esto es lo que nos va a permitir, por un lado, ordenar todo el estacionamiento a lo largo de toda la ciudad, siempre, la otra vez cuando charlaba con ustedes, uno de los reclamos típicos era, a veces, el problema de estacionamiento en algunos barrios, esto va a permitir resolverlo, y después, otro de los beneficios, y probablemente el más importante para los vecinos, es que en todos los nuevos lugares donde va a haber estacionamiento medido, el vecino residente no va a pagar. Ajá. Esto es, a 200 metros de su casa va a tener un permiso especial de estacionamiento que se tramita anualmente, y va a poder estacionar su auto sin tener necesidad de pagar. Entonces, digamos, acá la novedad es que hay varios barrios con estacionamiento medido, por ejemplo, Retiro, San Nicolás, San Telmo, Recoleta, Palermo, y esto se extiende a otras zonas de Palermo que hoy no tienen estacionamiento medido. Claro, se extiende a Palermo, Las Cañitas, Puerto Madero, Caballito, el Centro de Belgrano, Congreso, zonas de muy alta densidad, con mucha densidad comercial también, que sabemos que hoy tienen un problema de estacionamiento, esto viene a resolverlo, ¿no? Va a garantizar que haya rotación y que la gente, cuando va a esos barrios, pueda encontrar espacio de estacionamiento. Ok, y digamos, ¿cuál es el objetivo de esta medida? Porque se habla del ordenamiento, justamente, pero ¿cuál es el objetivo de una medida donde el gobierno ahora arancela el estacionamiento? Mirá, el arancelamiento va a ser, en la ciudad hay aproximadamente 335.000, 340.000 lugares de estacionamiento en la calle, ¿no? O sea, de acuerdo a la norma de tránsito. Esto es menos del 26, 27% de los lugares esos, los que van a estar arancelados. Y como te decía al principio, el residente no va a pagar, y después el usuario que le toca pagar, otra de las ventajas y novedades es que va a poder pagar con celular, va a poder pagar con tarjeta de crédito, de débito, con tarjeta SUBE, va a ser mucho más amigable el sistema. Ahora, la cuestión es esta, digamos, cuando uno, digamos, paga algo es porque te dan un servicio, ¿no? Digamos, ¿hay algún servicio adicional? Digamos, ¿cuál es el beneficio para el que hasta ahora no pagaba, pero de ahora más va a tener que pagar por el lugar donde estaciona? Mirá, otra novedad más. Vos, en estas aplicaciones y en aplicaciones que también puedan desarrollar terceros y quien quiera, va a haber información, vos, por ejemplo, estás yendo a Belgrano un sábado a la mañana a comprar una tele, a Cabildo. Bueno, cuando estás yendo con el auto, ya vas a tener información en tu celular de en qué cuadras hay lugar para estacionar y en qué cuadras no, porque, por ejemplo, están todas completas. O sea que hoy uno de los, cuando uno anda, usa el auto en la ciudad, entre el 20 y el 30% del tiempo se dedica a buscar estacionamiento. Uno está dando vueltas buscando estacionamiento. Cuando vos ordenás el estacionamiento y además agregás a través de tecnología este nivel de información, reducís entre un 20 y un 30% el tiempo que estás dando vuelta, consumiendo combustible, que estás perdiendo, básicamente, porque podrías estar haciendo algo mucho más interesante. Claro, claro. No hay, aparte, congestión al tránsito, es un lío. Totalmente. ¿Cuánto costará el estacionamiento? Mirá, eso se va a discutir el año que viene cuando tengamos la audiencia pública para las nuevas tarifas. Hoy el estacionamiento en la ciudad cuesta 4 pesos. Hace poco hubo una audiencia pública que lo llevó a 8 pesos la hora y en las próximas semanas se va a implementar. Pero bueno, la hora actual va a estar en 8 pesos y el acarreo está en 750 pesos. Cuando arranca el nuevo sistema se definirán nuevas tarifas oportunamente de acuerdo a los costos del servicio y demás. Para tomar una referencia, hoy en el país el estacionamiento medido está costando 10 pesos promedio y los acarreos están costando entre 800 y 1000 pesos promedio. ¿Y cuándo arranca este nuevo sistema? Aproximadamente dentro de un año. Estamos trabajando para que en octubre, noviembre del año que viene poder ponerlo en funcionamiento. ¿Cómo le va Méndez? Tengo una pregunta de un oyente que es la misma inquietud que tengo yo. Si el residente va a hacer un trámite y no va a tener que pagar, ¿es un auto por casa o departamento o puede ser más de uno? No, es un auto por casa o departamento. Un auto por cada inmueble, o sea, partida inmobiliaria de una vivienda que hay en la ciudad, va a acceder a este beneficio. ¿Hay, digamos, una estimación de si hay gente que por, no sé, por este alancelamiento, por este nuevo ordenamiento, deje de usar el vehículo? ¿Se busca ese objetivo o no? Sí, por supuesto esto trata de desincentivar ciertos usos del auto que son muy ineficientes. Que alguien vaya a una zona como de Cabildo, donde hay un centro comercial a cielo abierto, y deje un auto a las 8 de la mañana y lo saque a las 8 de la noche, eso vamos a tratar de desincentivarlo. Queremos que ese espacio sea utilizado por todos los clientes que van al centro comercial de Cabildo a hacer sus compras y que van y estacionan por una o dos horas. Estacionamiento medido es un poco lo que promueve es eso. En este tipo de espacios, Cabildo, Las Cañitas, Belgrano, Palermo, hay un montón de zonas comerciales que se genera más rotación. Entonces lo que te permite es que más gente pueda acceder al centro comercial y revitaliza los barrios. Ahora, por ejemplo, en Palermo hay mucha gente que hay oficinas, hay empresas que tienen que ver con las telecomunicaciones, digamos, mucha gente va a trabajar y se queda allí, claro, 6, 8 horas la cantidad de horas que trabaja. Digamos, en ese caso, ¿el estacionamiento medido tiene un máximo o no? No, el estacionamiento medido no tiene un máximo. Lo que tiene es, va a tener un nuevo sistema, tarifa progresiva y tarifa simple. En las zonas de tarifa progresiva, que son las de más alta densidad comercial, la primera hora va a costar un precio, la segunda hora va a costar un precio un poco más alto, la tercera hora otro precio un poco más alto. Entonces, aquel que se queda más de 3 horas, finalmente está desincentivado a dejarlo en la calle y probablemente le va a convenir buscarse un garage. O utilizar el transporte público, que siempre va a seguir siendo la opción más económica. Claro, y la otra cuestión que la planteó un compañero en la mesa, tiene que ver con la gente que vive en su casa, y usted hablaba de los 200 metros que les habilitan para poder estacionar, si no exigua esa distancia, si no habría que ampliarlo un poco más, ¿no? Porque mucha gente no consigue ni siquiera estacionamiento a dos cuadras de su propia casa. No, a ver, lo que se plantea en la ley son 200 metros, que en la mayoría de los casos es la distancia en la que en general se estaciona cerca de un domicilio. En cuanto digo, la mayoría de los casos, en casi el 90% de los casos. Obviamente, nosotros para la implementación vamos a trabajarla, y probablemente se extienda a 250 o a 300 metros, pero no por un tema de generar más capacidad, sino porque hay muchas veces que el que vive cerca de las vías de un tren está muy limitado con 200 metros, o sea, es una barrera física. En esos casos se amplía la distancia para cubrir el déficit que genera esa barrera física. Méndez, aquí tenemos algún oyente que tiene inquietud. Laura pregunta si va a haber modificaciones que tienen que ver con el estacionamiento prioritario para discapacitados. No, la norma de estacionamiento para personas con discapacidad continúa igual. Las personas con discapacidad tienen algunos beneficios para estacionar, pero por supuesto que ciertas cosas como estacionar en una parada de colectivos, en una rampa, no van a estar permitidas. Como no lo están permitidos hoy, digo, pero eso sigue exactamente igual, no se modifica. Mario pregunta, con esto de que vamos a tener que pagar por el estacionamiento, ya no va a haber más trapitos porque resulta que cerca de Cabildo siempre hay personas que me piden dinero para poder estacionar. Por supuesto que eso hay que trabajarlo en conjunto con esta medida. Claro, sería algo complementario, ¿no? Porque por sí sola esta iniciativa no alcanza, me parece, ¿no? No, 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 es todo parte del mismo ordenamiento. O sea, estas políticas de estacionamiento medido no solo, como decía al principio, mejora la posibilidad de estacionar porque va a haber más información, mejores medios de pagos, sino que además empieza a ordenar un montón de cuestiones más del espacio público. Una de las cosas que muchas veces, y el otro día me lo comentaban también ustedes en la charla telefónica, la carga y descarga en doble fila, en una calle céntrica, cuando tenés el estacionamiento ordenado, los cajones de carga y descarga permanecen todo el tiempo desocupados y pueden ser utilizados por los vehículos de logística. Entonces empiezan a desaparecer todos estos problemas que hoy día nos generan congestión y incomodidad en tránsito. Por ejemplo, en el metrobús nuevo que se amplió en la avenida Cabildo, lo que ocurre, yo pude detectar que hay poco policía de tránsito que ordene esto, la carga y descarga de estacionamiento fuera de las dársenas, ¿no? Eso, bueno, podría corregirse. Sí, efectivamente el metrobús ese incorpora un montón de dársenas a lo largo de Cabildo y a lo largo de Santa Fe para que la logística funcione de manera ordenada. Sin embargo, si en la dársenas estaciona un auto, cuando viene el camión de carga y descarga, no le queda otra que descargar desde la calle y ocupa un carril. Y por supuesto tenemos que trabajarlo con el control de los agentes y con el estacionamiento medido en esos barrios, el auto va a ser acarreado. El que estacione en un espacio de carga y descarga va a ser acarreado. Eso también va a mitigar mucho ese tipo de problemas. Muy bien, Juan José Méndez, estacionamos la nota. Le agradecemos por este contacto con el exprimidor y charlamos en la próxima. Muchas gracias. Buen día, hasta luego. Secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, dando cuenta de este nuevo sistema que arrancará dentro de un año.